Ya creo por aquí por... Ni me recuerdo el nombre como se llama No, por allá atrás Entonces la Huichab es por aquí verdad? Ya, y después de allá Ajá, lo que me dijo la otra vez que vivió por aquí de... Green Knuckles, no? Ajá, ahí están allá Pero nos dejó al caso La primera vez que me agarró la policía fue aquí Ah... La que está viendo con todos los bajos que cuando empiezas a manejar Me dejó para acá y por aquí tienes que estar parada bien Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que había aquí? ¿Dónde está acá? Ajá Yo no me acuerdo que había... Unas casitas Unas casitas Sí Están estos... Están estos casos ahí Oh, sí, lo hicieron grande Nada más creo eran estas casitas, miren Las que yo me acuerdo que miraba Mira Pero están muy juntadas Ajá Ajá Cada una de las costas Ya no me acuerdo que patrimon Torres Todos Los Acabas Br 농 Dol Acabamos de llegar a esta tienda que les acabo de mostrar. Mi sobrina y sus hermanos nos trajeron, entonces vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí, ahorita les muestro cuando estemos por aquí. Bueno, pues por aquí estoy con mis sobrinas, van a ordenar ahorita. Yo no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La hermana de mi sobrina, la mayor, quería comprar unas pelotas de béisbol y pues eso es lo que, lo que venimos a buscar. ahorita ya nos vamos para la casa de mi hermano solamente les estoy grabando lo poquito que hemos estado haciendo porque no hemos hecho casi casi nada entonces ya ya ah 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 te recuerdas a carcassons no 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 palis ya no está estaba ahí pero ese grandote no era el el de los berners? y 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 buenos días ya estamos a día martes 9 9 de de marzo y hoy es nuestro segundo día aquí aquí en la casa de mi hermano vean a quien tenemos por aquí al comelón es el se me olvida su nombre como jeffrey jerry jerry o el jerry 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 vean como come antes estaba yo durmiendo y de repente sentí que alguien ya me estaba oliendo mi mi cuello y me picaba sus bigotes y era y era este peludo miren que tal come que tal se apura comer si que tiene hambre en otros asuntos esmeralda aquí está está este en clases porque saben aunque estamos aquí ella no se puede perder la la escuela entonces ahorita está en clases ya son las 10 de la mañana y le voy a llamar a samuel espérenme que huevo y luego así bien mugrosos pues que eww, look so bad en los slides no muerdes? no segura no te muerdes si te muerde porque se odia huele a la gallina huele a la gallina por eso que es? a ver ayer en te los di te te fuiste express no pues este wey que quería ir para allá ya lo lleve ahí que se calara con las las pollitas saluda a los amigos de youtube que rollo jajajaja como ves y luego? pues ya nosotros nos vamos donde van? tus zapas ya esto me espantame no te muerde no te muerde no te muerde esta chido que es que esta chido como se les llaman estos? Michi no pero como les Michi a la Michi le llaman Jarret no pero como los gatos le dicen shhhh si verdad que si? yo le digo shhhh pero no no es que yo no se como se le llaman no entiende como tu le dices Michi shhh y no escucha y si dice un gato es que es como gato o que? es como gato, perro, rata, oso, un caballo en la mañana sabes que me hizo estaba lloviendo dormida y de repente estoy y yo abro mi ojo así y estaba me estaba oliendo mi cara a mí me gustaba mi gato porque ya es que tiene el cuerpo como de gato ardilla no sé su carita pero si cara como de ratón de estas iras como de sus uñas aún no sé qué es que rata los otros no tienen así sus uñas como no no es más como ardilla bueno para freírlo y carnet asada o qué no dile no 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 nada de carnita asada y tiene bigotes de de gato ya lo estresaste pobrecito mira se le pasó mi cansancio y si vuelen raro verdad ellos no es igual en raro mira huele no pues es que no no pero huele huele como cuando mojas un animal naturalmente o si solo natural y no se le cae su pelo no dice el tono que no no es tan muerto no que quiere manejar agárrala y le digo en la mañana mente voy a grabar y es que lo agarró así y se hace lo agarras como lo agarras como acá y no quiere y ser como que se resbala ves como que se va como se dice como lo agarras acá y como que solito se va haciendo así es raro que es que está raro no pone su cuerpo duro no está bien suavecito chistoso que se ve la cosita peluda lo sueltan ahí si no ahí andaba estaba ahí ahora tiene frío no hombre tú vengo vámonos porque ya son las dos échenle vayan a su viaje sale al rato le traigo a este güey porque dice que quiere ver el otoño para la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.